¿Qué pasa con Juan José Zanola? La participación importante que tuviste en la recuperación de lo que era el banco hipotecario y lo que es hoy, y surgió en la conversación esto de la falta de igualdad ante la ley, que la percibimos como periodista y como persona que hace mucho que sigo temas judiciales, y la verdad despertó una curiosidad periodística importante, que la vamos a continuar, pero queríamos saber cómo te sentís vos alejado de tu actividad, que fue tu vida, la lucha sindical, pero especialmente, digamos, un delegado o un secretario general, además de reclamar sueldos, también siempre tienen un área muy importante que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y con los derechos humanos también, que no son nada más los de lesa humanidad, sino que son el derecho a la vida, el acceso a la justicia, a la salud y el honor, que a pesar de que hoy en día mucha gente lo tiene como devaluado, pero el apellido marca a los hijos, a los nietos. ¿Cómo te sentís vos en este proceso tan largo? Me siento bien en algunos aspectos, en cuanto entero, en cuanto a mi pareja, en lo que duele todavía es algo que vos señalaste que es muy importante, es decir, yo tengo un nombre más o menos con trascendencia durante muchos años, pero evidentemente, por encima de todo, lo que me interesa es limpiar ese nombre, porque tengo hijos, no han reducido los apellidos, no tengo familiares, y esto hace que todavía, por encima de que tengo que rescatar de que yo en la calle no he recibido actitudes de ataque, no digo que todos me vienen simpáticamente, pero en general les he recibido mucho apoyo, pero eso no va a estar, lamentablemente, por encima de agradecerle a esas personas. Lo que necesito es que de una vez por todas se define esta causa, por otro lado, sumamente afectado por los embargos, los guatitos en la cantidad de movimientos, y por otro lado, hasta todavía tener la mancha de que no se define cuál es la responsabilidad que uno tiene. Lo que uno busca es justicia, una justicia que puede señalarse con alguna duda en algunos casos, pero yo creo en la justicia, soy abogado, por lo tanto creo, por encima de algunas actitudes que puedan tener algunos profesionales, y lo que de una vez por todas, después de seis años prácticamente, esto se tiene que definir. En tu experiencia como abogado, vos, porque por ahí la gente cuando vos hablás del embargo dice, bueno, quiere la plata, porque viste, hay todo un mito de que los sindicalistas que tenemos se han enriquecido, pero hay una realidad, o sea, en la Argentina, para que uno tenga una buena defensa, una buena justicia, necesita poder pagar buenos abogados, o sea, con lo cual, el embargo en los montos que se te trabó a vos, que no tienen nada que ver con casos por ahí más importantes, o de gente que ha acumulado causas, ¿vos sentís que sos rehén también de este tipo de embargo y de esta causa? Bien, soy rehén, evidentemente, estoy limitado absolutamente, y sigo dependiendo por encima de lo que pueda pensar en común de la gente o de algunas personas, del apoyo que tenga de amigos, de distintos lugares que me han seguido respaldando económicamente, como para poder sobreviar lo que vos decís, el pago de abogados, todo lo que estas actuaciones llevan arrastrando y que son de costo muy alto. Es decir, cuando, por otro lado, en mi caso, un embargo de 10 millones de pesos, aunque se piense de que uno es rico, es un embargo muy pesado, que yo no tengo cuenta en el exterior. Es decir, en ese sentido... ¿Y 10 millones después de la apelación? Porque originalmente era... Era 50 millones que el señor Ollarvide, perdón, dije señor, voy a decir doctor, porque el señor una vez me dijo un profesor que tuve, no mejor, un director, el doctor Levene, que alguien, yo le había dicho señor, y una profesora que estaba le dijo, no, no, me dijo, no, el doctor. Y Levene dijo, profesora, es mucho más difícil la carrera del señor que la del doctor. Entonces voy a tomar de que doctor es mucho masiva. Y este... Y en ese sentido, esos 50 millones que había establecido, que lo rebajó la Cámara, lo mismo sigue siendo un disparate. Un disparate pareciera ser dirigido también a trabar todas las posibilidades que uno puede tener para defenderse frente a causas de estas naturales y que por encima de todo no son simples. Es decir, las demoras que ha habido en los distintos juzgados orales, que sea el 3 o el 5, a ver quién se hacía cargo, lo demuestra cada vez cabalmente. Y yo no creo que, como van las cosas, este año tengamos muchas posibilidades, porque recién se ha abierto a pruebas, es decir, con todo lo que eso significa. Lo que quiero señalar es que es una situación, no solamente para mí, para todos los que viven situaciones similares, totalmente injusta, la demora que hay con respecto a la resolución de causas. Lo que yo puedo decir en base a la experiencia y a estar muy relacionado con el ambiente sindical y judicial, es que los trabajadores en general, siempre no se puede conformar a todos, extrañan por ahí la participación de Sanola como secretario, porque sienten que también esto debilitó de alguna manera al gremio. O sea, no es la misma lucha o la misma representación, con lo cual parecería, cuando uno lee la causa, que hay también detrás de fondo todo un tema político, más allá de lo judicial. No me cabe duda en ese sentido, yo diría que lo judicial va enganchado al tema de fondo, y el tema de fondo es político, y hasta puede ser económico, teniendo en cuenta los juicios que nosotros iniciamos ante la pérdida del 2% sobre interés y comisiones, que era lo que alimentaba esencialmente, aparte del aporte de los trabajadores, a la obra social. Eso se perdió en 1995, y luego teníamos juicios de 1997. Yo calculo que al momento de ser detenido, y no creo equivocarme, la deuda que tenían los bancos con la obra social, orillaba ya en una bola de nieve, alrededor de 2.000 millones de pesos, no sé cuántos seis años después, cuándo estarán, pero lo real era que eso, para algunos bancos, evidentemente significaba algo bastante duro de digerir. No con esto quiero acusar, porque tengo mi cuadro de situación, pero creo que lo voy a tener que decir cuando tenga los elementos fundados, para no cometer algún error de interpretación. Pero esto, la causa, tiene en su fundamento, en su base, una cuestión política y económica. Hoy, alejado y ya con un poco más de distancia, vos decías como abogado que confías en la justicia, pero en este tiempo, donde ya se han desarrollado algunas cuestiones, incluso se ha desvinculado de la causa algunas personas que por ahí ameritaban profundizar la investigación. ¿Sentís que no se ha, que la justicia no ha sido equitativa? Pienso que no, pienso que no. Es decir, hay cosas que llaman la atención, pero es un tema a veces tan pantanoso como se interpreta en algunos casos, en algunas cuestiones. No, no ha habido equidad con esto, no quiero significar, ni yo voy a ponerme en decir, yo soy el inocente, inocente, el bueno de la película, ¿no? Esto lo que uno quiere es que se aclare, ni que prescriba, sino que diga, culpable es un inocente. Y si somos inocentes, como estoy seguro que si esa estricta justicia tiene que salir, nuestros nombres sirven, nuestros nombres tienen el valor de lo mismo que cualquier ciudadano que nunca ha delinquido en la sociedad. Esto es lo que uno busca. Una de las últimas preguntas. ¿Colaboraste con la justicia? ¿Ocultaste algo en este tiempo? ¿Se te requirió algo que no aportaste o siempre estuviste a disposición de lo que se te requirió? Sí, pero nosotros, antes de yo decaer detenido, un mes antes, habíamos presentado ante el doctor Ollarbide el pedido de presentaciones contáneas. Es decir, quiero señalar, por ejemplo, para decir, son cosas menores, pero cuando no se me dio por la edad la detención domiciliaria, uno de los argumentos del secretario Leiva y de Ollarbide fue, en definitiva, de que había peligro de fuga. ¿De qué basaba el peligro de fuga? Primero, que yo no estaba, cuando vinieron a detenerme, en el lugar a donde habitualmente residía. Sí estaba en otro lugar en el que hasta habían hecho el allanamiento y todas las cosas. Y ahí fue la policía y me detuvo. Ahora, nunca me preguntaron por qué estaban en el otro lado. Aparte, yo no tenía ninguna limitación para estar acá. Aparte, si te detuvieron, te podían ubicar, o sea, no es que estabas prófugo. Pero, ¿por qué yo no estaba? Bueno, yo tengo el TOC, la culpa mía, tengo que decirme de fumo. Y estaban pintando la casa a donde resido normalmente. Y creo que eso me daba, si tuviera que tener una justificación, como para estar en otro lado. Aparte, alguna vez me preguntó, no, había peligro de fuga porque me habían encontrado en otro lugar. Bueno, con esto demuestra, pienso yo, la cantidad de falencias que ha tenido toda esta causa. aparte de los 14 meses, en una habitación de 250 por 3, mirando el techo, por suerte, leo bastante y me la pude rebuscar. ¿Esto te hace más fuerte? Sí. Dicen muchas veces que las pruebas y los momentos duros ayudan a fortalecer el pico. Gracias a Dios, yo soy muy creyente, sí, me siento más fuerte. No soy fácil, nunca ha sido fácil de doblar, a veces hasta un poco cabezadura, pero en definitiva, esto me ha fortalecido. Me fortaleció en la misma cárcel y digo, siempre he tenido hasta el mismo personal, especialmente en el 6, y lo mismo en Marcos Baja, del personal presidenciario, el mejor trato. También un pollo abusado ni he querido pasar por encima de atribuciones. Y una de las cosas que me llevé es que, por ejemplo, los que estaban de turno, el jefe, cuando yo salí, dijo, se va a un señor. no sirve de mucho, pero sirve en lo espiritual, en un momento tan duro como el que uno ha tenido que pasar por encima de que trate de disimularlo, hay momentos un poco de... pero fundamentalmente es tu fuerte. Bueno, entonces esperamos un año donde vos decís, por ahí no va a resolverse ni va a haber justicia, pero va a ser un año que podemos esperar de que te vas a mover para probar. Sí, sí, evidentemente. Bueno, quedarse quieto es mal negocio. Bueno, te agradecemos y vamos a estar en contacto a ver qué va pasando. Va a ser un año complicado por el tema electoral. Así es. Sabemos que lamentablemente la justicia federal tiene una influencia muy grande en los años electorales. Esperemos, y este es un pedido como periodista y como ciudadano, de que el juez, el fiscal y la Cámara si eventualmente tienen que resolver alguna medida, recuerden que esta causa ya lleva muchos años, que tiene un interés no solo político, sino un interés social. La gente quiere saber qué pasó y que más allá de todo esto que ha ocurrido, hay un grupo importante de trabajadores que esperan que esto se resuelva, que esperan volver a verte como secretario general y que han hablado muy bien, lo cual no suele pasar. A mí me motivó y me inquietó esto de ver tu cuadro y que me digan lo tenemos injustamente procesado y sin justicia y creo que comparto la opinión de que cuando la justicia se demora inexplicablemente, afecta a garantías constitucionales que es algo que no podemos darnos el lujo de permitir hoy en día. No, gracias. 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 Gracias.